Yo no tengo la culpa si hoy suelto a por el pasado Y alejaste de pie en el momento que más te adoré Te llenaste de amor y pasión Te llenaste de amor y pasión Porque si me amas yo no te espero ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me olvides! No me olvides de tu solera Me olvidaste, no olvides No hay muchísimo equipo No hay大丈夫 No hay goodness No hay mira No hay vista No hay nada No hay nada No hay nada Y no hay nada Pues por qué No hay nada Yo no tengo La distancia y el tiempo me hicieron como el poder se hará. La distancia y el tiempo me hicieron como el poder se hará. La distancia y el tiempo me hicieron como el poder se hará. La distancia y el tiempo me hicieron como el poder se hará. La distancia y el tiempo me hicieron como el poder se hará. La distancia y el tiempo me hicieron como el poder se hará. La distancia y el tiempo me hicieron como el poder se hará. La distancia y el tiempo me hicieron como el poder se hará. La distancia y el tiempo me hicieron como el poder se hará. La distancia y el tiempo me hicieron como el poder se hará. La distancia y el tiempo me hicieron como el poder se hará. La distancia y el tiempo me hicieron como el poder se hará. La distancia y el tiempo me hicieron como el poder se hará. La distancia y el tiempo me hicieron como el poder se hará. La distancia y el tiempo me hicieron como el poder se hará. La distancia y el tiempo me hicieron como el poder se hará. La distancia y el tiempo me hicieron como el poder se hará. La distancia y el tiempo me hicieron como el poder se hará. La distancia y el tiempo me hicieron como el poder se hará. La distancia y el tiempo me hicieron como el poder se hará. Yo juego, yo juego, yo juego, yo juego, yo juego Y la cocina se mueve Yo me diré tu primera piedra Yo mi lado no te quiero Yo mi lado no te quiero Banda, banda, banda Banda, banda, banda Banda, banda, banda Banda, banda, banda No mi lado no te quiero Yo mi lado no te quiero No me diré tu primera piedra No me diré tu primera piedra Yo mi lado no te quiero No me diré tu primera piedra Yo mi lado no te quiero 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 Gracias.